Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de White Day Recordaréis que en el capítulo anterior Logramos ya pasar la zona de la piscina En la que había un fantasma con forma de sirena Teníamos pues unos pequeños palos que nos iban indicando Por qué la zona de la piscina Por la que teníamos que caminar para evitar caer al agua Pues parece ser que había alguna especie de puente invisible Y que con esos palos nos le indicaban de alguna forma Eso lo pasamos, vaciamos la piscina Había un cuadrado con unos símbolos que era para abrir una siguiente puerta Al intentar abrirla nos persiguió la madre de una chica muerta o asesinada Esa madre se cargó a los dos conserjes A la que se me perseguía y a otro nuevo que ha aparecido Y en una pequeña huida Activando el sistema de alarmas La madre pues perdió un poco la cabeza con el ruido Cayó de una altura de cuatro pisos Y evidentemente murió En ese último capítulo también vimos un poquitín más de historia No demasiado pero sí vimos el porqué de algunas situaciones Y después bajamos a ver cómo estaba la madre Evidentemente ya estaba muerta Y vimos a la compañera, una de las chicas Que nos dijo que la chica de Agafa está en el auditorio Y que teníamos que ir a por ella Así que básicamente pues Bueno, veis aquí está Sin más la zona Y estas puertas son las que abrí Y el auditorio está al otro lado Así que vamos a ver qué es lo que encontramos Vale, eso la verdad es que me ha puesto bastante nervioso No me ha gustado un pelo Y ya no hay cadáver ¿Qué cojones? Sigue vivo No me lo puedo creer En fin Bueno, yo no voy a volver aquí Espero Así que me largo directamente Vamos a ir al auditorio Ahora la madre que se ha visto ese humo morado Me imagino que se convertirá en fantasma Y querrá seguir matándome No lo sé La veo capaz, sinceramente A ver, a ver, a ver Esto ya es el auditorio Perfecto Vamos a ver qué nos encontramos Vale, vamos a ver primero el mapa A ver cómo es Pone auditorio 14 de marzo A las 12 y 4 minutos Vamos a ver Tenemos las gradas Ese es el segundo piso Gradas, cabina de proyección Supongo que será también para el cine y demás Y el primer piso Almacenes Entradas Salas de control Vale, vamos a revisar Un silencio Pues mira, me parece bien que hay un silencio Vamos a mirar A ver cómo es Vale, me parece bien Vale, tenemos aquí una nota Vamos a leerla Y aquí yo Será para ir a una siguiente zona Vamos a ver qué nos dice el mapa Sí, ahí vemos que hay como un pasillo Que nos... Ah, ese pasillo lleva al edificio principal 1 Vale Sin más Documentos Aviso para el uso del auditorio Las luces del auditorio se pueden encontrar desde la cabina de proyección Recordad que un uso individuo de los interruptores de la sala de control Podría hacer que la puerta central se bloquee Se recomienda que quienes usen el auditorio estén al tanto de esto y presten atención Vale Eso significa que Si uso mucho las luces evidentemente se bloquea la puerta de entrada Me imagino que entonces la puerta de entrada será una puerta eléctrica Y... Se va la luz o lo que sea Y no puedo salir Es decir, es mala idea Hay que tener cuidado con las luces, básicamente Vamos a ver, aquí que hay No tengo interruptor de luz No Vamos a ver, aquí hay balones, colchonetas Nada más Nada colgado a las paredes Nada que pueda coger No Vale, aquí las escaleras O sea, lo que son las... Los asientos no hay nada No Evidentemente Vale Bueno, por aquí arriba también Ahora entro ahí un momentito Quiero mirar por aquí Ah, aquí hay algo Un rotulador que vendría bien Que ya me quedaban pocos A ver Esta zona de luces A ver ¿Esto qué es? Vale, pues igual ha cagado, ¿no? ¡Hostia! ¡Está ahí! Eh... ¿Puedo apagarlo? No Tengo que dejarlo encendido ¡Qué putada! Vale Resultados de la inspección De medidas antiincendios ¡Buah! Encima va a haber fuego Genial Lugar inspeccionado Auditorio del Instituto Yondu Fecha de inspección 3-10-2001 ¿Y en este juego ¿En qué año estamos? No lo sé Buena pregunta Ubicación de insintores Tres en total Exitón de tipo A Parte trasera del auditorio Exitón de tipo B Vestuario de chicos Primera planta Y Exitón de tipo C Vestuario de chicas Primera planta Inspección de mantenimiento De expersores Algunas tuberías gotean La tubería de los expersores Del cambrino Gotean Y se están reparando La válvula del sistema Se guardará en el almacén Hasta que termine las reparaciones Vale Eso tengo que tenerlo Bien claro Vale Ahora que he encendido las luces Debo que ir con cuidado Vale De donde nos vamos a bajar Quiero ir hasta el fondo A ver Si veo alguna cosa Esa puerta Me doy por hecho Que no podré verla Tampoco Vale Nada por aquí A ver A ver A ver Pues sí Sí Ah vale Vale Eso lo he cogido Nada más por aquí Vale Ahora entonces voy a bajar Quiero mirar A ver Donde están Los Los vestuarios Vale Esta es la entrada principal Vamos a ver La salida no se abre No me gusta Para nada Que hay un espejo Cuando hay un espejo Siempre hay mal Hay mal rollo Mala situación Y demás Vamos a ver Esto se abre Sí Hostia Vale Me imagino Que hay demasiada presión Y no puedo No puedo entrar Vale Pues vamos a venir por aquí A ver Aquí otra puerta Que esta también está cerrada ¿Podré entrar por aquí? No Por aquí Nada Nada A ver Solo de abrir esta Tampoco Estoy un poco atrapado Nada Nada Vale Aquí sí Vale ¿Eso qué es? No me lo dice Hostias Vale ¿Y esto? Vale Acabo de abrir la puerta ¿No? Perfecto Pero el hecho de que esté eso así A mí me encantaría apagarlo De alguna forma Parece que Entonces no me acerco Es fatalísimo Voy a seguir por esta zona A ver ¿Esto se puede hacer algo? No Esta se puede abrir Sí Pero todavía no quiero abrirla Prefiero Seguir vigilando un poco la zona A ver si encuentro algo más Pues bueno Tiene que entrar por cojones Pues nada Voy a abrir también la otra Quiero que estén todas abiertas Para si tengo que huir Lo que sea Y al menos ya tener Bastante avanzado Eh, aquí hay algo que brilla Una moneda Vale Vale, abro esta también No puedo abrirla No puedo abrirla Solamente la del lateral Qué putada, ¿no? ¿Y esta? No, esta tampoco se puede abrir Joder Solamente tengo una Pues nada Si quiero huir Entonces no puedo hacer rodeos Ni nada Tengo que ir por donde Donde me dice Faina Vale, pues nada Pues vamos a entrar por esa Y a ver qué ocurre Pero no Pero voy bastante Temiéndome lo peor Hostia Hostia Que me está presidiendo Lo dicho Fuego, extintores Y todo Que te dé la puta gana Cago en la leche Un extintor Mira Ay Me he quemado No, no Hostias Levántate chaval Que hay una tía loca Con un cuchillo Joder Uy Vale Pero ya tengo un extintor Coño No puedo apagar nada Me cago en la leche Vale Ahora tengo que ir Uy Vestuarios Vestuarios Dios mío Esa los putos vestuarios ¿Puedo salir por aquí? Sí Uh No Mierda Por ahí va a ser que no ¿Puedo apagarlo? Joder Es lento De cojones Eh Joder Es lento de cojones Vale Vale Espérate Ah Joder Eso me ha dado No me esperaba estar ahí Eh No puedo subir No Vale Eh Este es el siguiente vestuario Ahí va No Esto es como de Mantimiento No Aquí ni nada Ah Igual aquí No Esto es Este no es vestuario Es baños y más Se pasa el tiempo No Esto no puedo hacer nada ¿Puedo abrirlo? Madre de Dios La que se ha armado Menos mal que el chaval ese tiene reflejos Vamos, vamos Que quiero entrar Uh Me viene de cine eso Nada por aquí No, 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 no No Cago en 10 Ciarate Cojones No Uy Madre de Dios ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? Hay algo que me hace daño Pero no sé ¿Qué es? ¿Pero es que puedo pasar? No Eh Voy a Tomarme algo Bueno, no me ha cuidado demasiado Pero Pero algo Salgo Hostia Mira que debo hacer Vale Igual Esto Si Como venga la pava esta Me va a meter una hostia Joder 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 Uf, mierda ¿Pero qué coño tengo que hacer ahora, tío? ¿Y este fuego qué? ¿Qué pasa? O sea, no No lo pillo, tío A ver ¿Desde dónde cargo? Me cago en la leche No Todavía aquí No me lo puedo creer Por Dios Vale Pues nada Ya sabéis Lo puedo a cámara rápida Y Me quedo Más o menos Donde estaba Más o menos Así que nada Hasta dentro de un ratito No Más No Más 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya estamos aquí La cámara rápida, ya habéis visto Que he cogido los asistores, se ha apagado los tres fuegos Se ha volado la puerta Y ahora estoy en el punto de que No sé qué hacer Pero claro, si entro estoy jodido Porque la pava esta me mata ¿A todo esto? ¿Dónde coño se ha metido? ¡Hostia! Está aquí Vale Es que habéis visto que atraviesa el fuego Alguien pone tres cojones, claro, soy un fantasma Lo que pasa es que ahora Claro, entro y ¿qué hago? ¿Sabes? Ah, pero ¿cuándo os estoy en chistores tengo? O sea, tengo más de un extintor o ¿qué pasa? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Uy, mierda No, 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 no Cago en diez Cuando quieres, rápida, ¿eh? Vale, ahora ya ¡Uy! Es último nombrado de milagro Vale, pues ya se lo voy a dedocar Bueno, no sé muy bien lo que tengo que hacer, la verdad No os voy a engañar Eh, creo que lo suyo es siempre de aquí, ¿no? No No Ah, ya sé, vale No sé si es en eso o en el siguiente No, en el siguiente, vale Joder En el otro es Que hay una pequeña tubería En la que creo que falta la válvula A ver Efectivamente Vale Ponemos, giramos No gira más ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Te salvaste mi vida? ¿Qué pasó? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video